Mi puta idea y quieren encender mi jerga Vibras y hierba, un paso falso y pa' la mierda David no come pergas, me gano la vida con la perca Pongo rappers mirando a huelga, callando bocas, volcando gramos Tengo mala fama en el barrio como gitanos Malas pintas, buenos amigos Me sobran los motivos pa' olvidarte, puta Que tiembla el panorama si se junta, mi cuadro y te la monta Disturbio prologa, ahora tiro porque me toca Por aquí marcamos época como escobar Esas zorras comen bolsas, yo he tenido que robar para llevármelo a la boca Aquí estaré cuando no quede na', mamá Les dejaré mi música y el peso de la culpa Como man no cry, tiro pa' Disturbio en medio Paran pa' atrás, no hay parada, yo atravieso las paredes en recto El travieso de tu cama, de tus besos negros, de tu calma, de tu culo inquieto Es como el fuego, oscuro el juego que represento ¿Qué? ¿Qué drama si lamento? Vete, la puta vida, check it, baby, mierda Partiéndola como bailando el Vince en Vega Rap player en abastos, escuchando smoges Leive basto solo, sin soportes Entre dientes de mamba, como nieve que escampa Rayas de veneno campan, es pra de pro y pro Viviendo alquilados en bloques, yo Tiro pa'lante, pa'lante, aquí no existe el no Sin chiste en tu calle, el eclipse se hace de noche Tú ni disturbio, foggers Vinculados al caso Inocentes como Junior Gotti Nada de feliz, soplar humo de trapi No tienen feeling, aprendo a golpes como en el tatami Vuelo blanco, escupo negro como Aretha Franklin Se va a mí No llueve a gusto de nadie, no tengo planes Hablamos clave, ellos planes Se blindan Chevrolet, aquí pulmones Los míos no son rappers, aquí todo en el borde Bloques naranjas me muevo, cada día no puedo Corro al siguiente como en baseball, sufrendo el nuestro Demasiado rápido pa' quedaros con algo Yo tengo que sacar los trastos, volver a esto El humor, el techo, olvido aquello, aprendo esto Valencia en Vierno, ella es otra deuda que tengo Estoy en medio, yo subo al tercero Mirando al cielo, primo, el mundo se queda pequeño Disturbio, disturbio, dicto conexión en el estudio Agapela, mejor harán lo de la radio Y Dios mirando, mirando en soledad Con mis hermanos nivel subiendo Está cayendo enfrente Mantente en pie delante, sé fuerte Quemar un muro de papel Altos como torre de Babel Yo soy aquel desastre Dejaste bajar el nivel Aunque suene triste Ni con alfiste les conquistaste Sigo haciendo el animal De agridos de chacal Nuestras palabras en tus heridas son cal Yo sé el futuro negro, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué vertigas fe? Oh, destruido, lo voy a llegar Ahí está Mierda Disturbio Heroes Ya también, pillaba, ya, 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 ya 2013 Disturbio Project Y ahora Con mi Quer Completa Fel F Gracias.